Como de aroma a la habitación, me gustan tus ojos con ese brillo Tu cuerpo, tu cuerpo es pura tentación Poder besarte y acariciarte, desde ese día no dejo de pensarte Tú solo llamas mi paso a buscarte, tú sabes bien que es la cama de Mozarte Sin ropa, pasado de copas, conmigo no se equipe Gracias por ver el video